Fue un año de trabajo, un día muy triste para los niños del Sename, un día muy triste porque la nueva mayoría les dio la vuelta en la espalda. Toda la nueva mayoría votó en contra o se abstuvieron. Abstenerse, que quede claro, es lo mismo que votar en contra. Y la nueva mayoría votó en contra de los niños, de los 1.313 niños que habían fallecido en contra de Lisette Villa. Encuentro espantoso el lobby que se hizo por parte del gobierno, de parte muy fuerte, para que todos los diputados votaran en contra de este informe que había sido trabajado de manera transversal. Me extraña mucho y me gustaría que le preguntaran a cada uno de los diputados de la comisión que votaron a favor mayoritariamente del informe que lo hayan votado en contra. El por qué lo votaron en contra, cuáles fueron las presiones, qué les ofrecieron, qué les dijeron que les iban a quitar. El problema es que en esto son los niños los que pierden, son los niños los que van a seguir sufriendo, porque al no haber informe, al no haber propuesta, no pasa nada, todo queda igual, los 1.313 niños quedan igual, Lisette Villa queda igual, salvo la investigación que haga el juez y el fiscal. Y hoy día pierden nuestros niños, yo estoy muy triste por eso, estoy muy triste porque mis compañeros, mis colegas, mis amigos, votaron en contra de los niños del Sename, los dejaron solos.